Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Justo en el momento en el que se recibían 10 millones de pesos producto de una extorsión, agentes del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación capturaron a dos sujetos en el municipio de San Rafael. Un bus que transportaba a 15 trabajadores del Cultivo de Flores de Oriente se volcó en la mañana de este miércoles 2 de enero a 100 metros del peaje de Santa Elena, en jurisdicción del municipio de Río Negro. Un reprochable ataque contra la fuerza pública se registró en el barrio Hoyo de Tierra en el municipio de La Ceja. En el sitio se registró una riña con arma blanca entre dos hombres, pero cuando una patrulla de la policía llegó a controlar la situación, más de 15 personas iniciaron una azonada contra los uniformados. Un susto se llevaron el párroco y los habitantes del municipio de El Retiro cuando unas horas antes de la misa de las 6 de la tarde, parte de la capricha San José, una edificación colonial que data de 1733, colapsó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!